¡Oye, niño! Hola, amigos. ¿Me puedo quedar el traje? Claro, no es de mi talla. Pero no hagas nada de lo que yo haría. Y tampoco nada que yo no haría. Hay una laguna en medio y ahí es donde vas a trabajar. Hola, jóvenes. Un momento. Ustedes no son los vengadores de verdad. Pero esto no te vuelve un vengador, por si tenías la duda. No te estoy abrazando, estoy abriendo la puerta. Listo. Buena suerte, ¿eh? El mundo está cambiando. Es tiempo de cambiar con él. Escucha, Peter. Olvida al monstruo volador. Hay gente entrenada para estas cosas. Ya me hartó que Stark me trate como un niño. Pero eres un niño. Ahora puedo mostrarle que puedo. No te metas conmigo. Si no te mato y a todos los que amas.